Un curso de autocuido desde la medicina natural y holística recibieron 50 promotores comunitarios del MinSA, conociendo la técnica del Tai Chi. La aplicación de las terapias complementarias como reflexología podal, el Tai Chi, que hace poquito pues ustedes hicieron toma de los muchachos. También hacemos énfasis en el abordaje con medicina natural, con plantas, siempre enfocado ayudando a la rehabilitación de estos pacientes, que tiene énfasis en el autocuidado. El objetivo del encuentro es poder multiplicar las medidas de autocuido en las personas enfermas con VIH, ejercicios que le garantizan un mejor nivel de vida. Como la práctica de Tai Chi, como medicina natural, jugoterapia, entre otras cosas, es muy bueno porque nosotros llegamos a los pacientes o llegamos a las personas y le apoyamos, le motivamos al día a día para que ellos puedan y sepan de que ellos tienen mucho para aprovechar. Lo recomendable es todos los días por la mañana y por las noches y eso ayuda a la parte emocional, la parte del estrés y cuando uno sale los días viernes, sale bien, bastante relajado. Además del Tai Chi, a estos pacientes se les recomienda el uso de otras terapias complementarias, incluyendo el consumo de medicina natural. ¡Héctor Calero, TV Noticias!